No pues, la filmadora que... Ay, se pone pausa cuando toma una foto Yemi, ven Vamos Sonrisa Así, de lado mejor Porque después de saltar Yemina 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 se da más huelda Y nada Oye, y todos esos son los... Vamos por el mario Vamos por el mario Juan Carlos Ay, yo pensé que estaba ya en pausa para tomar esta foto Así, ya piña Y este, ¿cómo se llama? Y al final estaba filmando todo el chueco Doblado, pensando que se había puesto pausa para que Yemina... Ojo, para tomar una foto, yemina Mira, pues Pero... ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues ¿Cómo se llama? ¿Tú, ¿cómo se llama? Sí ¿Tú, me llaman, aquí? ¡Tú, me llaman! ¡Así, tú! ¡Adiós, ¿qué! Gracias por ver el video